Hola, me llamo Emma Lappin y soy de Nueva York. Después de la universidad, voy a vivir en la ciudad de Nueva York porque la ciudad tiene muchas oportunidades para los trabajos y hay muchas cosas que hacer. Tengo 19 años y durante mi tiempo libre, a mí me gusta explorar la ciudad de Charlottesville. La ciudad tiene muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en Monticello, la Ciudad Central y hay muchos restaurantes. En la universidad, yo soy en mi segundo año. Tengo cinco clases este semestre. Las clases incluyen la clase de Sociología, la clase de Económica y la clase de Español. Es emocionada que tenga la oportunidad de participar en las clases únicas y diferentes. Yo estudio Español por dos razones, mi pasado y la cultura. Desde el séptimo grado, yo estudié Español y quiero aprender más porque tengo mucho conocimiento de la lengua. También, la lengua tiene mucha cultura. Hay muchos inmigrantes en los Estados Unidos que hablan español. Por ejemplo, los inmigrantes de Costa Rica, México y España. También, muchos trabajos buscan a las personas que pueden hablar muchas lenguas diferentes porque las personas pueden hablar con clientes diferentes. Es interesante aprender y hablar con las personas en nuestro mundo que hablan español. En diciembre, fui a Costa Rica y el país es muy increíble. Por ejemplo, la selva trópico es muy bonita y es muy interesante y único cuando yo puedo hablar con los ciudadanos. Este semestre, yo espero aprender más gramática y vocabulario porque estos componentes son los fundamentos de la lengua. Gracias por tu tiempo. Adiós.